La Clínica Bíblica, como parte de la Alianza de Alzalus, estamos realizando 800 mamografías en Viriría, Talamanca. Es una de las rutas que traza la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que es una comunidad de difícil acceso para este tipo de exámenes. Aprovechando la presencia de la Clínica Bíblica, el Programa de Acción Social está colaborando con una jornada de la salud. Estamos realizando 500 tamizajes visuales en la Escuela Home Cream, 250 antígenos prostáticos y 350 monocapas. ¿Qué encontramos? Por lo menos sí, entre los aproximadamente 500 chicos que atendimos, sí hubo dos casos que nos llamaron muchísimo la atención. Una chica con un astigmatismo casi de menos 6, está en sexto grado y nunca se había hecho anteojos. Ella prácticamente a la hora de probarse los lentes casi se pone a llorar de la felicidad de que pudo ver. Entonces evidentemente de aquí en adelante ella le va a cambiar la vida y va a poder rendir muchísimo mejor, ¿verdad? Y igual no tantos con grabaciones así, pero en general todo ese tipo de ayuda pues les ayuda a ellos a dar un mejor rendimiento, a aprender mejor, a sentirse mejor. Es de gran colaboración. Soy parte de este cantón, he vivido toda la vida en Talamanca. Es importantísimo este tipo de campañas que se están dando en nuestro cantón porque vivimos en un cantón que no es totalmente accesible a todos los servicios de salud. Es de suma importancia porque nosotros las mujeres siempre nos pensamos en todo mundo menos en nosotras. Yo las insto a salir, aprovechen el espacio. Pues muy agradecido con la clínica bíblica porque se está desplazando hasta acá a preocuparse por la salud de los habitantes del cantón. De parte del equipo estamos muy agradecidos con toda la comunidad ya que nos han dado muy buen recibimiento, los pacientes han salido muy satisfechos, muy contentos y pronto estaremos visitando otras comunidades. Gracias por ver el video.